Tinkus Huayna Jairas Mi linda guarnicita, quítame la agonía Porque si no me das tu amor, abrirás más la herida Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar Mi linda guarnicita, no me quites la vida Si estás pensando en marchar, no me digas el día Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar Al no tener más tu boca de miel, sé que voy a desmayar No me dejes visitar No me dejes visitar No me dejes visitar Mi linda guarnicita, no me quites la vida Si estás pensando en marchar, no me digas el día Mira como se me pone la vida Mira como se me pone la piel, no me puedo controlar No me dejes visitar No me dejes visitar ¡Gracias!